Ahora sí, nos vamos a enlazar con Pavel Chihuán, que es nuestro primer invitado de esta mañana. ¿Cómo estás, Pavel? Bienvenido a Central. Muy buenos días. Buenos días para Central Deporte y para CMD. Buenos días, Carola. Acá con un poco de frío en la ciudad incontrastable de Huancayo. Claro que sí. Nuestros grandes atletas están justamente concentrados en Huancayo. Tú eres marchista y la marcha atlética es una de las modalidades dentro del atletismo, que es una de las más complicadas también porque requiere mucha disciplina y mucha técnica. ¿Hace cuánto tiempo te iniciaste justamente en esta modalidad? Bueno, me inicié hace ya 10 años en esta modalidad de la caminata, que es una de las disciplinas un poco duras por la misma técnica que se realiza, ¿no? Que constantemente tenemos que estar trabajando técnica y preparación física. ¿Y cuánto tiempo al día toma justamente tener un nivel que te permita esa concentración a lo largo de toda la competencia? Porque para lo que hemos podido presenciar la marcha atlética en vivo y en directo, hay muchos puntos que restan, ¿no? En la calificación. Es decir, tiene que ser algo perfecto. Exacto, bueno, por eso la preparación es muy amplia, ¿no? Aparte que la marcha atlética tiene la distancia más larga en el atletismo, que son los 50 kilómetros, la cual yo realizo. Y es una preparación por lo menos de 3 horas en la mañana a 2 horas por la tarde. Claro, es algo integral. Y prueba de ello es que ahora te acompañan los éxitos. Justamente has estado en un evento internacional muy importante, como es la Copa Mundial de Marcha en China. Cuéntanos, por favor, acerca de esa experiencia, ¿no? Y de los logros que has traído, el mejor tercer sudamericano y el quinto mejor latino. Nada más y nada menos. Exacto, fue una experiencia muy bonita, ya que llevamos un buen equipo en lo que es la marcha atlética. Y, bueno, poder rozarme con varios deportistas de talla mundial, como los rusos, los chinos. La preparación para ese evento fue muy dura, gracias al apoyo de mi entrenador Alfredo Quispe, que es el coordinador del Centro de Alto Rendimiento de Arequipa. Y mis compañeros que día a día me podían apoyar, ¿no? Para poder llegar a los kilómetros, ya que el entrenamiento yo prácticamente lo realizo solo y es un poco fastidioso y a veces aburrido, ¿no? Claro que sí, y porque estamos hablando de un tramo que es bastante largo. Ahora, quería saber, ¿el registro que alcanzaste en la Copa Mundial de China es el mejor que has conseguido hasta el momento? Bueno, sí es el mejor y aparte que es el récord nacional. Y eso me permitió ya estar clasificado para los Juegos Panamericanos del próximo año, que se va a realizar en Toronto, Canadá. A la vez también me da pase libre para poder asistir al Mundial de Atletismo en la categoría mayores, que también se va a realizar en China. Ahora, ¿con qué expectativas vas a viajar a esos dos eventos que son tan importantes, como van a ser los Panamericanos en Toronto el próximo año y también el Mundial? ¿Sientes que puedes bajar aún más el registro? ¿En qué punto de tu carrera tú sientes que estás? Bueno, siento que ya estoy en la madurez deportiva y creo que ya empezamos ya la preparación con miras a los Juegos Panamericanos. Y bueno, creo que sí es posible poder bajar más todavía la marca, ya que he estado trabajando estos últimos meses en lo que es preparación general. Y bueno, me siento bien, me siento con ganas, motivado para poder obtener una presea, ¿no?, en los Juegos Panamericanos. Y el Mundial de Atletismo estaría preparándome para mejorar mi marca nada más. Ok, Fabel. Quería saber, ¿tú eres huancaino, pero entrenas en Arequipa? O es decir, ¿cuál es la rutina, cuál es el itinerario que estás cumpliendo en ese sentido? Bueno, sí, yo pertenezco al Centro de Alto Rendimiento en Arequipa, pero yo soy de la ciudad incontrastable de Huancayo. Bueno, mi rutina prácticamente es fechas festivas como Navidad, Fiestas Patrias, pasarla en familia, y la otra parte, el entrenamiento, pasarla en Arequipa. También con mi otra familia, que es el Centro de Alto Rendimiento en Arequipa. O sea, prácticamente tú todo el año vives concentrado, trabajando con miras a estos proyectos que se vienen el próximo año, el 2015. Exacto, bueno, desde este año me concentré bastante para poder lograr los objetivos que me he trazado, y prácticamente me estoy más dando por el deporte, y sí más concentrado en lo que es la planificación que está más que nada para Río de Janeiro 2016. Claro que sí, es el objetivo ahí supremo, el que está en la mira. Gracias, Pavel, por haber estado con nosotros, que pases una linda fiesta, así que sigan los éxitos entonces para el próximo año. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Carola, y un saludo grande para toda mi familia de allá de Arequipa, para mi entrenador y mis compañeros. Claro que sí, claro, saludos para todos allá en Arequipa, para todos nuestros atletas, y para toda la gente también de la incontrastable, que es cuna de deportistas talentosos y sobresalientes. Gracias por haber estado con nosotros.